Bueno, cuando invité a Diana a que compartiera con nosotros, obviamente, era importante traer a Diana, primero su energía, ella es una persona súper alegre todo el tiempo, y nos habla siempre del éxito, porque el éxito tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Y para tener éxito, tenemos que tener armonía, y cuando tenemos éxito, tenemos armonía, porque estamos contentos. Entonces, es algo que va de la mano, y por eso es que está aquí Diana, para compartirlo. Ok, gracias. Para vivir en armonía, necesitamos deshacernos de las limitaciones del ego. Todos somos seres espirituales, que llegamos a este mundo físico para aprender y para servir. Y bueno, antes de llegar a este planeta Tierra, nos dan un libreto. A todos y cada uno de nosotros nos dan un libreto. En ese libreto vienen escritos, bueno, una lista de nuestros talentos. Porque quizás, alguno es bueno para las matemáticas, otro es bueno para la cocina, otro es bueno para la tecnología, otro es bueno para hacer pasteles, en fin. Esas son las listas de talentos que nos ayudan para el servir. También en ese libreto viene muy bien escrito, ¿a qué venimos a aprender en este mundo físico? Unos venimos a aprender la bondad, otros venimos a aprender la lealtad, otros venimos a aprender la compasión, ¿sí? Y bueno, allá vamos, mundo físico. Ya estamos aquí en este mundo físico y nos llenamos de experiencias, alegrías, problemas, y bueno, se nos olvida volver a leer el libreto muchas veces. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Sí? Lo traemos el libreto bajo el brazo, pero nunca más lo utilizamos. Bueno, y empiezan los problemas, empezamos en la línea de la vida a estar viviendo en el pasado, lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue. O, sino también viviendo en el futuro, añorando aquello que todavía no es. Y bueno, ¿qué pasa con el presente? El presente no lo vivimos con armonía, porque nos está manipulando el ego. El ego, que bueno, tú no eres bueno para esto, tú no naciste para amar, nadie nació para ti, y bueno, te está criticando, te está juzgando, y no vivimos en armonía. Empiezan los problemas y entonces las personas dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto una y otra vez? Porque precisamente los problemas nos dan la oportunidad de aprender, y muchas personas no aprenden. Por decirlo así, hay algunas personas que viven, no salen de un problema cuando empiezan otro, se han divorciado cinco veces, han perdido sus casas tres veces, las han corrido no sé cuántas veces de algún lugar, y no aprenden. No aprenden, no aprenden, porque ahí está la enseñanza. Y bueno, la vida sigue, la vida sigue en armonía, ¿sí? Y entonces, empiezan los problemas, los celos. Ay, ya viste aquella, qué carotría hay, aquella. Empieza la venganza. Quien me la hace, me la paga. Y vamos cargando eso. Empieza la culpa, porque en algún momento quizás hiciste, impulsivamente dijiste algo, y bueno, has herido a alguna persona. Y bueno, te llenas de egoísmo. No, a esa no la invito esta vez. ¿Sí? Te decepcionas. Te decepcionas, quizás alguna persona, incluso tu pareja, tu propia familia, tu mejor amigo, te decepcionó, te traicionó. Y cargas esa mala emoción también. Te llenas de miedo. Ay, ¿qué va a ser de mí sin él? Sí, en esta vida aquí en Estados Unidos, te llenas de miedo. Te llenas de angustia, angustia por muchas situaciones drásticas que has vivido. Sí, que va a ser de mí, de mis hijos, en fin. Y bueno, el resentimiento de aquel que te abandonó hace 20 años atrás. Oh, pero me la va a pagar. Esperaré 20 más para que me la paguen. La envidia. Ay, ya viste qué carro trae aquella. Sí, y te llenas de envidia. La ira. La ira por algún problema que te corró el alma. Sí, y te llenas de odio. De odio. Sí, entonces por tantas cosas negativas. Y bueno, así surge y va pasando la vida. Gracias. Ya pesa. Y entonces, así vamos. Y las personas dicen, oh, estoy sufriendo mucho. Quiero irme. Quiero irme a otro lado, a vivir a otro país. Ajá. Si te vas a China, a Egipto, a Argentina, te vas a sentir igual. Así es. Por eso, hoy les voy a dar tres secretos de cómo vivir en armonía. Para que dejes de estar cargando todo aquello. ¿Sí? Bueno. Pásalo. 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 Ok. Bueno. El primer secreto es... Sé tolerante con aquella persona que quizás tuviste algún problema. Tú quizás quisiste pedirle perdón. Y esa persona está muy reacción. Se resiste al cambio, a solucionar esa situación. Bueno. Déjalo. Él o ella también está viviendo su proceso, su transición. Está aprendiendo con esa experiencia. Entonces, tú envíale bendiciones a esas personas. Y entonces, haz alguna terapia del perdón para el bien de ti mismo. Y entonces, punto número dos. Además, no critiques ni juzgues a las demás personas. Porque cuando criticamos, ahí va inmerso el mecanismo de defensa. ¿Sí? De atribuir a otra persona alguna acción inaceptable de uno mismo. El mecanismo de defensa de la proyección de tu propia realidad. Por eso no hay que juzgar. Y punto número tres y último es, arregla tu casa. Componla. ¿Cómo te sientes cuando llegas a tu casa después de un largo día de trabajo y está todo desordenado? ¿Vives en armonía? Se te bajan las energías. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hay que organizar la casa. Ponle flores, música hermosa para que te sientas en armonía. Así es, hermosos aromas. Así es. Entonces, la doctora Diana les trae esta vez una medicina para vivir en armonía, en completa libertad y felicidad. Toma uno y pásalo al siguiente compañero. Toma uno. Y ahí está esa dosis de felicidad. Y si quieres otra dosis, llámame al 224-766-6028. Y estoy para servirte. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaremos mañana? Bueno. Y ahora, en esa alegría, se los dije, que iba a ser la persona que nos iba a llevar al éxito. ¿Cuál es el éxito? La alegría, la risa. Ese es el verdadero éxito en nosotros los humanos. Así de simple. Gracias. Bueno. Gracias.